Huracán IDEA es un primer evento de innovación con docentes permanentes. En el recinto de Nueva Guinea, la actividad se desarrolla con la participación de 54 docentes, quienes durante 16 horas trabajaron en equipos dispuestos a generar propuestas innovadoras que puedan ser materializadas a futuro en modelos conceptuales y soluciones válidas. Huracán IDEA se hace con el propósito de que con el personal docente, el tiempo completo de la universidad, hacer procesos de aprendizaje e innovación. ¿Qué quiere decir? Con nuestros estudiantes hemos participado en los rallies latinoamericanos de innovación y se han hecho equipos interdisciplinares, pero que participan estudiantes y los profesores solo son mentores y están facilitando, acompañando a los estudiantes. Y ahora, con todos nuestros docentes, se ha hecho este huracán IDEA en la cual se presentan ideas que ayuden a la academia, que ayuden al desarrollo local, dirigido a la innovación en el marco de todo el programa de economía creativa. Este proceso de aprendizaje, que es el primero que hacemos con los profesores, como decía, su principal antecedente son los rallies latinoamericanos en los cuales nosotros hemos participado. Hemos trabajado con Huracán IDEA, una iniciativa que se realizó desde las direcciones académicas y la dirección de innovación y emprendimiento. Huracán IDEA tiene como objetivos principales, uno, innovar desde la parte académica y dos, colaborar también desde la parte social. ¿Y por qué lo hacemos con los docentes? Porque ya también han tenido iniciativas nuestros estudiantes en los ideatones, pero también no teníamos esta iniciativa con docentes y esto es uno de nuestros principales objetivos, enchufar a la docencia en la innovación y el emprendimiento. El documento base de este primer evento apunta a que el desafío se orienta a acercar a la academia con los problemas y necesidades reales que permita brindar una solución novedosa y que pueda tener un valor de escalabilidad a futuro. Se les presentaron unos retos a todo el grupo docente dividiéndose en seis equipos y cada uno de estos conformado por docentes de diferentes áreas académicas de nuestra institución y al finalizarse ellos lograron presentar su propuesta con su entregable como un informe detallado de la propuesta que ellos realizaban y un video ilustrativo que hacía la descripción de su video. Se realizaron diferentes dinámicas para mantener activa la pasión de todos los docentes y que ellos pudieran observar que también con dinámicas podían tomar una nueva solución o darle un nuevo rumbo a la solución que ellos presentaban. Entonces, haciendo uso de los diferentes elementos que se cuentan dentro del centro de innovación y es así de que estos espacios nos ayudan a fortalecer las capacidades de todos nosotros como docentes dentro de nuestra almamata. El documento base de este primer evento apunta a que el desafío se orienta a acercar a la academia con los problemas y necesidades reales que permita brindar una solución novedosa y que pueda tener un valor de escalabilidad a futuro. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.